Orellana, en sus 17 años de provincialización, elige su nueva soberana. Elección y coronación de la reina Inusta Warmi 2015. Con artistas invitados. Lois, el nuevo estilo. Baby, eres una mezcla de sustancias, belleza con elegancia. Desde yo me llamo Laura Pausini. Estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Gibson. Estrellita no me deje. Y desde Venezuela, Karina. Sálvame. Karina. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. Domingo, 26 de julio. Veinte horas. Coliseo Federativo. Edmundo Fernández Cortés. ¿Cuántas veces lo besé?